A más de 200 años de su fundación, la Universidad de los Andes se perfila hoy día como la de mayor importancia de la región andina y una de las de mayor renombre en Venezuela y Latinoamérica. Aún cuando existen alianzas entre las autoridades rectorales y los cuerpos de seguridad para permitir sin violar la autonomía universitaria el patrullaje en sus áreas comunes, los bachilleres denunciaron que a diario son víctimas de Lampa. Contantes hechos de violencia, hurtos, robos y demás acciones delictivas se dan dentro de nuestras instalaciones universitarias, en el núcleo Liria, en el núcleo Hechicera y el gobierno sigue sin tomar las medidas necesarias para brindar seguridad a ciudadanos. La inseguridad es un tema que nos está agobiando a todos, tanto a los universitarios como a las amas de casa, al trabajador, a todos los venezolanos y es en ese sentido que nosotros nos mantenemos nosotros en pie de lucha para nosotros seguir haciendo las denuncias pertinentes. Recordaron que el asesinato de bachilleres en hechos de violencia ha sido detonante en varias ocasiones para marchas y protestas, en reclamo por seguridad para los miembros de la comunidad universitaria. No puede ser posible que debamos salir de manera pacífica a la calle para decirle que debe hacer su trabajo y que debe tomar las acciones efectivas que le brinden seguridad a todos los merideños y a todos los hulandinos. Que el gobierno haga uso del poder y no le dé el poder al AMPA, porque lo que nosotros estamos viendo en Venezuela es que el AMPA ejerce el poder y el militarismo es el que los tenta, el que anda con camionetas nuevas, el que anda con casas nuevas, el que compra casas en Miami, mientras que nosotros aquí los venezolanos nos estamos comiendo un cable. Aseveraron que los robos están a la orden del día dentro y fuera de las instalaciones de las diferentes facultades, razón por la cual hicieron un llamado a los cursantes para que porten el carnet de estudiantil de manera visible y sean identificados por los cuerpos de seguridad al momento de cualquier actuación dentro de las instalaciones hulandinas. El robo es un delito que se está suscitando de manera permanente. En la Facultad de Humanidades, para el proceso de intensivo de este año 2014, se dieron casi que había un robo diario. No es posible que dentro de nuestras instalaciones universitarias ya los estudiantes no nos sintamos seguros. Necesitamos también del gobierno del Ejecutivo Regional que tome las medidas y que se haga responsable de esta situación. Más de 80.000 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores, hacen vida en los tres núcleos de la ULA, ubicados en los estados de Táchira, Mérida y Trujillo, los cuales padecen por igual los embates del AMPA. Confían en que el plan desarme ordenado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, ayudará a disminuir la violencia en el país. Desde Mérida, Venezuela, les reportó Elvis Rivas.